Si, aquí está tiene Aquí estamos volándolos Aquí está tu ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 hoy alaba a Dios, el te perdona, el te sana, por medio del alabanza, el rompe cadena, alabemos a Dios. ¡Abajo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! ¡Abra su boca y alaba a Dios! ¡Gloria a su nombre! ¡Abra! ¡Gloria a su nombre! 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 ¡Eso, hermano, eso! ¡A la vez maniola con la fiesta espiritual! ¡No, no, 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 no. ¡A la vez maniola con la fiesta espiritual! ¡No, no, 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 encendido, encendido, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Por qué se fue con que cantar? Me hizo verte gozar, de la cabeza a los pies Cierto de repente gocé, me hizo verte gozar, de la cabeza a los pies Dios me hizo verte gozar, me hizo verte gozar, de la cabeza a los pies ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios hermano! ¡Cristo vive! ¡Gloria a Dios! 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 la batalla de la fe, vamos a pelear, sigue adelante, el rey viene a buscar nuestro rey. ¡Gloria a Dios! Nos vamos con el Señor y esto no lo para nadie. ¡Gloria a Dios para siempre! ¿Quién puede dar palmas de alabanza para el Señor? ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Bendito sea Dios! ¡Cristo vive! Tomen su asiento, amados hermanos, y que el Señor me los bendiga grandemente. ¡Gloria al Señor! ¡Qué lindo se ve el pueblo cuando alaba al Señor! Hemos tenido un día muy lindo en la casa del Señor. El día domingo estamos todo el día en la casa del Señor. En la mañana tuvimos un precioso culto para la gloria del Eterno, donde nuestro hermano Caleb nos compartió la palabra del Señor. Habían pocos hermanos en la mañana y más encima, entre los pocos que habían, más encima, los que me colaboran, los que me ayudan en la organización, llegaron tarde. Así que tuvimos casi problemas para comenzar. Pero yo soy multifuncional. Si yo no tengo coordinador, yo coordino. Si no tengo predicador, coordino y predico. Si no tengo coro, yo canto. Alaba lo que él vive. Si no tengo quien toca la guitarra, le digo, préstame la guitarra para acá, yo voy a tocar aquí. Así que si no hay nadie, yo empiezo solo, pero el culto tiene que avanzar. Gloria. Se parece que no hizo mal ir ayer a Valparaíso. El bus iba... Demasiado fuego en el bus, parece, porque... Hoy día no aparecieron estos tigres, como dijo el obispo, a sacar adelante el culto en la mañana. Pero gloria a Dios, que de ahí llegó nuestro hermano Eduardo, ¿cierto? Para llegar adelante el coro. Empezaron a llegar los hermanos. Bueno, el hermano Mauricio, para que no se me sienta, llegó temprano. Pero no tenía quien coordinara, que nada. Estábamos, amados hermanos, con unos hermanos aquí. Y yo dije, bueno, en Ecuador cuando yo empecé la obra, empecé solo, con mi esposa. Y yo coordinaba, la hacía todo. Genaro me ayudaba a coordinar. Tenía 11 años Genaro y ayudaba a coordinar el culto para la gloria del Señor. Les comentaba que comenzamos solo. Y el primer hermano que llegó, el hermano Mauricio Martínez, sentado ahí escuchándonos. Imagínense hacer un culto con un alma. Pasó unos días, después teníamos dos almas. Y empezamos. Después era lindo, teníamos 20 almas. En el primer año, era lindo. Pero a los 3 años tenía más de 100 almas, 150 almas, 200 almas. Para la gloria del Señor. Y me ungieron en el 2014, me ungieron de pastor. Y ya me quedé definitivo allá para la gloria del Eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Así que así empezó la obra del Señor. Y si aquí nos falta un coordinador, no hay problema. Salimos adelante igual nomás. Gloria al Señor. Cuando no apreciamos lo que tenemos, Dios levanta a otro. Fallan los coordinadores, no se preocupe que Dios ya está buscando a otro. Se fue el gozo otra vez ahora en esta tarde. Así que hay que ser responsable en la obra del Señor, hermano. Amén. Gloria al Señor. Que Dios bendiga el coro, esas preciosas alabanzas. Antes de subir acá, estaba leyendo los comentarios. Que Dios bendiga a todos ustedes que están conectados. Y a los que nos están escuchando a través de la radio. Que están transmitiendo en vivo en esta hora de la tarde. Que el Señor les bendiga grandemente. Y estaba leyendo ahí, decían, por favor, suban esas alabanzas a Internet. A Internet las necesitamos. Queremos esos coros. ¿Cómo hacemos para conseguir esos coros, esos cánticos? Así que que Dios bendiga el coro que tenemos para la gloria del Señor. Usted como está en la iglesia, dice, ya lo escuché. Pero lindas las alabanzas, debemos gozarnos. A veces uno no sabe lo que tiene. Santo es el Señor. Tenemos que gozarnos con la alabanza, los coros, que Dios bendiga el coro. Amén, hermanos. Amén. Bien, después de más de dos semanas que estuve sin predicar. Doy gracias al Señor por nuestro hermano Caleb, que Dios lo trajo, ¿cierto? Para que nos ayudara. Fue de bastante, bastante, bastante bendición. Pudimos compartir también ayer un día con nuestro obispo, que estuvo precioso allá. Muy malo el Internet. Compartimos el video, se cortó dos o tres veces. Bajísimo la señal y del celular tampoco agarraba bien. Así que un fracaso el Internet, la grabación. Pero los que estuvimos allá presentes, fue muy lindo el mensaje. Dios nos bendijo grandemente. Que Dios bendiga a nuestro hermano Caleb y lo siga respaldando donde quiera que vaya. En la mañana recogimos una ofrenda y quedamos, pero, impresionados. Porque recogimos una ofrenda en el culto de la mañana, poca gente, y se hicieron más de 650 mil pesos de ofrenda para nuestro hermano Caleb. ¿Cuánto hará van a Dios? Así que Dios lo ha bendecido al siervo. Gloria al Señor para siempre. Tengo algunos avisos que darle, pero se los voy a dar al final, para ya ir de inmediato a la palabra y compartir en el libro de Gálatas. Gálatas, Nuevo Testamento, capítulo 2. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria. Gálatas, capítulo 2. Bendito sea el nombre del Señor. Se murió la iglesia. El que lo encuentra se pone en pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Los niños todos en pie. ¿Está sonando el parlante de allá o no? ¿O está muy bajo, no escuchan nada? ¿O está muy bajo? ¿No hay parlante? Gloria al Señor. Gálatas, capítulo 2. ¿Lo encontraron? Voy a leer algunos versículos. Y lo voy a hacer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice. Amén. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí, según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Más ni a un Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos, introducidas a escondidas, que estaban para espiar, entraban, perdón, para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro, para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí, para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas, Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, la mano derecha, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que no, que nos acordáramos, perdón, de los pobres. Lo cual también procuré con diligencia hacer. Oremos al Señor, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias en esta hora, Padre, porque Dios mío, hemos leído una porción de tu palabra y queremos, Dios mío, por misericordia, predicar, exhortar, Dios mío, esta porción. Esperamos que sea de bendición, Dios mío, que tú puedas usar mi vida. Y que esta palabra que, Dios mío, hoy día predico, Padre Celestial, bendiga no solo a los que están aquí presentes, sino también, Dios mío, a los que están lejos, a los que ven a través del video y los que oyen a través de la radio. Bendice a cada uno, Dios mío, Padre amado, por misericordia. Señor, y mientras predico esta palabra, Señor, añade bendición a ella, sanidad, restauración, liberación. En el nombre de Jesús, si hubiese alguna persona enferma escuchando, que al escuchar tu palabra, Dios mío, reciba sanidad. Si hubiese algún descarriado escuchando tu palabra, Señor, que al escuchar la palabra vuelva al camino. Yo te pido tu bendición, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén y amén. Toda la gloria es del Señor, hermanos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Tomen su asiento, hermanos, que el Señor me los bendiga. Sostenga la Biblia ahí, le damos palmas de alabanza al Señor. Son para Él. Gloria a Dios para siempre. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo es el autor, el apóstol Pablo es el autor, amado hermano, de esta preciosa carta que se escribió en el año 49 después de Cristo. La iglesia de los Gálatas es una iglesia nueva. Es una iglesia, amado hermano, que el apóstol Pablo levantó. La iglesia de los Gálatas se compone por gente, valga la redundancia, gentil. No son judíos. Son gentiles convertidos a Jesucristo. El apóstol Pablo estuvo con ellos, levantó la obra, pero tuvo que irse. Tuvo que irse. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Él se fue, aparecieron maestros judaizantes y se metieron en la iglesia. Para de una u otra manera estordar en el avance a los nuevos convertidos. Señor reprenda a Satanás. Esta es una de las iglesias más simbólicas de todas las congregaciones gentiles. Del comienzo del cristianismo. En relación al tema de la libertad cristiana. El apóstol Pablo, amado hermano, la defendió con fuerza, con fiereza, contra los maestros judaizantes. O sea, Pablo se enfrentó a todo aquel que quiso hacerle daño a la iglesia. Una amén, gloria a Dios para siempre. Ya hermanos, se acabaron los paseos. Las conversas. Estamos en la palabra. ¿Quién se fijó todo el tiempo que estuve aquí? Yo aquí, en los días de disciplina, ¿dónde estuve yo? Sentadito escuchando la palabra. Hasta en los estudios bíblicos de los primeros a escuchar la palabra. Por lo menos, amado hermano, dentro de lo que yo puedo, yo estuve ahí. Ahora, yo estoy aquí, ¿usted está allá? Respete la palabra. Respete la palabra. Gloria al Señor para siempre. Y todos los nuevos tienen que aprender al verlo a usted. Todos los nuevos aquí en la iglesia, mucha gente nueva, tiene que aprender al verlo a usted hermano y hermana que lleva más tiempo. Que cuando es la hora de la palabra, es la hora de la palabra. Nos sentamos a comer el maná del cielo. Gloria al Señor. Yo a veces he ido a alguna iglesia, hermano, casi no se puede predicar. Hermanas, companderos, y yo estoy hablando. Niños corriendo, tirándose cosas, moviendo, sí, nadie dice nada. Y yo digo, ¿dónde están los papás de esos niños? Nosotros sabemos que cuando hay que decir amén, decimos amén. Cuando hay que decir gloria a Dios, gloria a Dios. Que nos puede estar una hermana todo el culto interrumpiendo el mensaje con un pandero ahí arriba mientras está hablando alguien. Si el apóstol Pablo hasta enseñó a hablar el lenguaje en la iglesia. ¿Cierto? A profetizar. El apóstol Pablo dijo, hablen en orden. Si van a hablar toda lengua, para la congregación en general. ¿Cómo va a entender la iglesia si están hablando todos? ¡Hablen de a uno! Se fue el avivamiento esta tarde, hermano. Si hay que alabar a Dios, lo alabamos. Si hay que danzar, danzamos. Si hay que hablar en lengua, hablamos lengua, hermano, como Dios nos dé. Pero siempre tiene que haber un orden. Sobre todo en el momento de la palabra. Gloria a Dios para siempre. ¿Seguimos? ¿Seguímonos? Gloria al Señor para siempre. Entonces dije que el apóstol Pablo defendió esta iglesia con todo, con fuerza. La defendió de los falsos maestros que querían, amados hermanos, de alguna manera estorbar a los nuevos convertidos. Sabía usted que cuando alguien se acerca a los hermanos nuevos, algunos se acercan para bien, otros se acercan para mal. Y de una u otra manera son influencia en ellos. Entonces el apóstol Pablo se enfrentó tan fuertemente a ellos. Si usted se lee Gálatas aquí mismo, donde estamos nosotros, en el capítulo 1, verso 6, los reprendió. En el capítulo 3, capítulo 1, verso 6, les dijo estoy maravillado. ¿Qué significa eso? Estoy sorprendido. ¡No lo puedo creer! ¿Qué cosa? Que ustedes hayan sido engañados tan rápido. Oye, no aguantaron nada. Los últimos hubieran aguantado un par de rin... Raun, perdón. Un par de raun con el diablo, no aguantaron nada. Estoy maravillado que tan pronto os haya alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para servir o seguir un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y ahí es donde le explica más si a un nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, les anuncia un evangelio distinto al que está en las Escrituras, sea anatema, sea maldito. El apóstol Pablo es fuerte. En Gálatas capítulo 3. En Gálatas capítulo 3, vaya conmigo. ¿Cómo le dice a los gálatas? ¡Oh, gálatas insensatos! ¿Y sabe lo que significa insensato? ¿Cómo podríamos decir para que no suene fuerte? Pues significa bobos. ¡Torpes! ¡Gálatas insensatos! ¿Quién los...? ¿Cómo dice nuestra versión? Los fascinó porque la antigua decía ¿Quién los hechizó? Para no obedecer a la verdad. Ante vuestros propios ojos, Cristo ya fue claramente crucificado. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Cuál es el problema de un falso maestro? ¿Cuál es el problema de un falso predicador? ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando hay un falso predicador, el apóstol Juan en su epístola enseña que, amado hermano, cuando hay un falso maestro, también hay un falso espíritu que lo respalda. Y la gente queda a la merced del engaño. Y es por eso que después la gente crea la mentira. Le predican una mentira y usted dice pero yo estoy viendo claramente con mi ojo que ese hombre está mintiendo. Que ese hombre lo está engañando. Y la gente está diciendo amén y recibiendo todo el engaño. Y usted dice ¿Por qué reciben? Por ejemplo, hermano, cuando yo escuché predicar a Dante Guerre, yo le escucho entregar mensajes totalmente falsos a la congregación y la gente se para aplaudiéndolo. ¿Por qué? Porque están hechizados. Están engañados. Están seducidos. Están bajo un espíritu de error. Porque el que no crea la verdad, Dios los entrega a un espíritu engañoso para que crean a la mentira. ¿Sabe? Detrás de esa cámara miles de hermanos van a ver esto. Hermano, en iglesias apóstatas, en iglesias falsas, gente guiada por apóstatas, por falsos. Entonces, di amén para la palabra. ¿Cómo podés estar durmiendo? ¿Cómo podés estar durmiendo? ¿Cómo podés estar durmiendo? Voy a predicar 30 minutos y algunos ya están roncando, hermano. Cada tema, cada enseñanza, cada mensaje que damos, después tienen miles y miles y miles de reproducción en cuantos países. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Uno predica la palabra a la gente libertada, a la gente bendecida, la gente... Y yo tengo que predicar, quiera o no quiera, esté bien o esté mal, tengo que predicar porque a eso Dios llamó a su siervo a predicar la palabra. Le voy a pasar otro dato. Algunos dijeron que el pastor Hugo estuvo en disciplina, estuvo en disciplina por mentiras, por engaños, por falacias, como dicen en el mundo. A lo mejor ahora cuando predique va a predicar suavecito. Porque como lo están controlando que no diga nada, que no... Quédate sentadito que voy a predicar suavecito. Yo tengo que predicar como Cristo me llamó a predicar la palabra. Yo no puedo cambiar mi forma de predicar porque si no, yo no sería yo. y tengo que predicar lo que Dios me mande a predicar. ¿Cuántos dicen amén en esta hora, hermano? Yo tengo una responsabilidad con toda la gente que sirve a Cristo, con la gente que ama la palabra. gloria al Señor para siempre. Entonces el apóstol Pablo fue el que le escribió a los gálatas. Él defiende esta obra. Él defiende esta iglesia. Porque los maestros judaizantes pretendían que ellos y todos los creyentes gentiles se circuncidaran. Circuncisión, cortar en círculo. Una extraña operación que la Escritura o el Dios del Cielo demandaba para el mundo judío, no ahora para los nuevos. Por eso le digo yo a todos los que guardan el Shabbat, los que se creen judíos ahora, tienen que circuncidarse también. A ver si les gusta. Gloria al Señor. No se va a agarrar el día sábado, agarre el combo completo ahí. Gloria al Señor. Ahí sí que le hacen el quite. Ahí no quieren. Gloria al Señor. Es cortar la carne del prepucio en círculo. Una operación delicada. Gloria al Señor para siempre. Los falsos judíos que llegan a la iglesia. Soy judío porque ¡Oh, pastor! Usted es judío. ¿Sabía que usted viene de la descendiente no sé de a dónde que su apellido termina en Z? Así me dicen a mí. Albornoz. ¿Usted es judío, pastor? No le digo yo. Soy más chileno que los porotos. Soy chileno. No tengo nada que andarme poniendo la kippah ni dejarme aquí. Amado hermano, ni ponerme filasteria ni nada, ni el manto del talí. Yo, amado hermano, creo en Cristo. Soy un nacido de nuevo. La sangre de Cristo me lavó cuando dicen Amén. No necesito tradiciones. No necesito nada de esas cosas. Cristo rompió todas esas cosas. Cristo los reprendió a los religiosos que decían guardar el Shabbat. ¿Por qué los reprendía? Porque eran unos hipócritas. Hoy guardamos el día sábado pero inquebrantable. Pero eran unos miserables. Eran unos faltos de amor. Preferían que una mujer siguiera enferma más de 18 años encadenada por Satanás. Ellos querían que esa mujer siguiera encadenada. Que Cristo no la sanara por guardar el Shabbat judío el día de reposo. Y Cristo como los conoce como Cristo así que usted no sea religioso. Así que usted no ande hablando cosas que usted ni entiende si no entiende la misericordia si no entiende la salvación si no entiende el poder de la sangre redentora de Cristo no hable nada cuanto dicen a ver hermano. Hipócrita le dijo ¿Quién de vosotros en el día de reposo no desata su arno y lo lleva a ver agua? O si se les cae un animalito a la zanca o al hueco allá no corren a sacarla oh pero el día de reposo déjala que se muera no ellos la van y la sacan oh pero no podía hacer ningún esfuerzo pero lo hiciste porque te convenía así son los religiosos sigo o no sigo para que vean que el hijo del hombre tiene poder se sana y la mujer y la mujer encorvada la mujer encorvada hermano 18 años con así una joroba levántate levántate cuando saben que él tiene poder cuando saben que no importa cuál enfermedad tenga al que lindo es Cristo fuera era toda la enfermedad se enojaron porque la sanó enójense nomás para que vean que el hijo del hombre tiene poder te perdona los pecados la sanó la perdonó la levantó y le rompió todos los días de reposo ahí andan haciendo guerra que guardemos el Shabbat por eso me asusté la otra vez cuando mi hermano en el sitio venía pero cierto todo vestido de judío santo Dios ¿qué pasó aquí? y nadie me dice no pastor si yo vine para mostrarle pero yo ya salí de allá ¿cuánto hablaban a Dios hermano? ahora soy de Cristo bendito sea Dios los verdaderos hijos de Dios aman a Cristo y lo reconocen como el Cristo el hijo del Dios viviente así que cuando te queráis entrevistar con un judío lo primero que tenéis que preguntarle ¿quién es Cristo para ti? ¿quién es Jesús? ¿quién es Jesús para ti? ¿quién dice la gente que es el hijo del hombre? pastor se salió del tema llegó a la región de Cesarea de Filipo y le preguntó a los cercanos vayan a investigar a ver ¿qué dice la gente que es el hijo del hombre? y unos creían en la reencarnación igual que algunos hermanos pueden decir que tú eran Elías Jeremías o algunos de los profetas creían en la reencarnación habían sido habían nacido y han sido criados en la palabra pero creían en la reencarnación alaba lo que él vive alaba lo que él vive y de ahí los queda mirando a ellos y ustedes ¿quién dicen que soy yo? ¿y ustedes quién dicen que es el hijo del hombre? es fácil preguntarle a los de afuera ¿quién es Cristo para usted? y para usted ¿quién es Cristo? y nadie podía hablar nada igual que algunos hermanos se quedan callados pensando Dios mío ¿y quién es Cristo para mí? pero de repente Pedro salta como un resorte ¿cierto? y dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente ¿cuántos saben que él es el Cristo? él es el Cristo él es el enviado de Dios él es el Salvador él es Emanuel Dios con nosotros cuando te pregunten ¿quién es Cristo para ti? ¿cómo no te vas a acordar? ¿cómo no te vas a acordar? por último él es mi Salvador la gente se pone nerviosa empieza a pensar y no hay a qué decir alabado sea el nombre del Señor para sí Cristo vive entonces vuelvo al tema estamos hablando de la iglesia de los Gálatas la iglesia en Galacia tenía menos de cinco años de ser fundada era una iglesia nueva eran gentiles y se le habían metido falsos maestros falsos maestros cristianos dentro de la iglesia eran judaizantes querían ahí engañar a los hermanos y estando Pablo ausente en la iglesia estaba lejos se enteró de la gran cantidad de falsos maestros que habían entrado en la congregación para desacreditar primero número uno el apostolado de Pablo como pudieron entrar en la iglesia diciendo que Pablo no era un verdadero apóstol fíjese la estrategia de Satanás el diablo cuando el diablo agarra algunos engendros del demonio lo primero que hacen es desacreditar tu llamada no eres un verdadero pastor no eres un verdadero cristiano no eres un verdadero no eres un verdadero no eres un verdadero y ellos son verdaderos desacreditaron el apostolado del apóstol Pablo y querían poner entera de juicio su ministerio influenciar a los creyentes de Galacia negativamente los querían poner a guardar la ley para que pudieran confirmar su salvación igual que las religiones de hoy todas las religiones te dicen que tienes que hacer algo para ser salvo el cristianismo no te dice eso el cristianismo no te enseña a guardar cosas para ser salvo el cristianismo te dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa los mormones dicen que tienes que hacerte misionero penitencia un año como misionero a otra nación los testigos de Jehová dicen que tenís que vender revistas los adventistas que tenís que guardar el sábado empieza a nombrar las religiones todas te exigen algo pero cuando viene a Cristo Cristo no te manda a guardar nada ¿cuántos dicen amén? anda donde los católicos te van a poner una de rezo y cosa y penitencia con los ídolos y cuánto diablo se le ocurre pero cuando viene a Cristo recibe la salvación por fe y Dios te la da por gracia por gracia soy salvo y esto no de vosotros pues es un don es un regalo de Dios ¿cuántos dicen amén hermanos? ¿cuántos recibís esta salvación por fe por gracia a su nombre sea la gloria bendito sea el nombre del Señor para siempre entonces aquí el apóstol Pablo en el pasaje que hoy día leímos él hace amado hermano mención de su genuino y amado él habla de su extraordinario encuentro con Jesucristo camino a Damasco bendito sea el nombre del Señor a su nombre sea la gloria dice que se presentó ante los grandes cristianos de la época en Jerusalén y que estos al oír el testimonio de Pablo y su extraordinaria conversión no le exigieron a Pablo que se circuncidara o que circuncidara amado hermano o que guardara la ley o que predicara la circuncisión él denunció aquí en este pasaje denunció falsos hermanos dentro de la iglesia y nosotros tenemos que enseñarle esto a los hermanos nuevos o no que no todo lo que brilla es oro dicen en el mundo hermano usted es nuevo escúcheme hermana usted es nueva escúcheme de repente hay gente en la iglesia que no es de Dios y usted no lo entiende desde el principio usted no lo comprende porque cuando uno es nuevo cierto uno ve puro ángel en todos lados uno mira el coro y ve puras alas ahora ¿cómo se llaman? eso mismo ve cosas maravillosas en el coro oh wow dice uno impresionante es como que también se ve un color como ámbar un color refulgente se ve una gloria sí o no ámbar es el color el nombre del color de la gloria de Jehová cuando descendía según el diccionario por eso le puse ámbar a mi hija o piensa que estoy hablando de ella ah ya y la gente cuando uno está nuevo está enamorado del Señor y así deberíamos estar todos todos los días en el primer amor uno mira a la gente y uno dice gloria a Dios que lindo oye el hermano la hermana mira la Biblia que tiene como camina como se viste como ora pero los hermanos no lo tienen que saber que no todos son de Dios te vas a encontrar con gente en la micro que sube a puro pedir plata te vas a encontrar gente allá afuera en el parque que andan predicando y son sectarios te vas a encontrar con hermanos que no son de Dios con gente que no son cristiana que no son verdaderos hermanos bendito sea el nombre del Señor a su nombre entonces él denunció que en la iglesia de los Galatas de la Galacia había amado hermano uno ahí adentro que no eran de Dios que no eran verdaderos hermanos genuinos otra versión de la Biblia dice y por los subintroducidos subintroducidos pseudo hermanos los cuales se subintrodujeron a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para esclavizarnos a ellos la palabra sub dice aquí el diccionario significa escondido subterráneo por debajo los cuales eran malos elementos falsos creyentes el que puede dice amén que querían hacer daño a los hermanos en la iglesia confundirlos en la fe genuina a estos el apóstol Pablo amado hermano también los llamó espías este es un término amado hermano bien tremendo dice que significa persona al servicio de una organización que obtiene información secreta de carácter militar financiero personal etcétera obtiene información de otra organización para fines que favorecen a la primera los cuales dicen que pretendían esclavizar a los creyentes de Galacia y someterlo a sus falsas creencias sus falsas enseñanzas la pregunta es usted cree de verdad que existen falsos hermanos si si existen por mal y cual es el problema porque en la iglesia el problema a veces porque no enseñamos esto no enseñamos que hay falsos hermanos y los hermanos creen que todos son verdaderos en la iglesia hay falsos hermanos hay falsos hermanos pastor y como puedo reconocer a alguno no le voy a decir mire para el lado no como puede reconocer a un falso hermano Mateo 7 15 por sus si yo si yo tengo un durazno planto un durazno aquí puede ir a sacar naranja a no ser que haya un injerto ahí algo raro pero yo no puedo ir a sacar naranja de un manzano por su fruto y en el plano espiritual en el plano de la iglesia los árboles que están plantados en el plantío de Jehová no dan fruto en un mes y algunos ni siquiera en un año usted va a poder ver los frutos frutos para bien o para mal los va a ver después de un año un año y medio para adelante usted empieza a ver los primeros frutos si son buenos frutos o son malos frutos y usted va a ir discerniendo discerniendo ¿por qué va a ir discerniendo? por los frutos usted va a deducir usted va a poder ver si una persona es de Dios no es de Dios con el tiempo por los frutos ¿lo hemos visto con el tiempo o no lo hemos visto? bendito sea el nombre del Señor para siempre la palabra falso que usa aquí el apóstol Pablo porque él habla de falso hermano metido escondido dentro de la iglesia en el hebreo del antiguo testamento es chequer significa mentiroso o enseñar mentira eso le es falso actuar traicioneramente y aparece más de 113 veces en el antiguo testamento en el nuevo testamento en griego la palabra falso hermano la palabra falso se leo seudes donde hay una palabra seudo se ha fijado que a veces decimos cierto seudo que significa en español testigo falso mentiroso ser vendedor dedicarse a la reventa dice abajo comerciante engañoso también dice el diseño alabado sea el nombre del Señor para siempre y la pregunta para nosotros es existen falsos hermanos en la actualidad o no existen falsos hermanos en la actualidad si usted me pregunta a mi existen por miles una cosa es que usted no quiera ver una cosa es que usted no los quiera ver pero existen por miles le digo algo que a lo mejor ustedes dicen no lo puedo creer le digo algo son mayoría son mayoría que está diciendo pastor que hay más falsos hermanos que verdaderos hermanos y estoy seguro que algunos que están sentados aquí hoy día después de algunos años o de algún tiempo van a salir con las tremendas empanadas van a salir con las tremendas que con el tiempo nos vamos a dar cuenta porque al principio usted los ve a todos iguales es como yo no sé mucho de ovejas y hace poco fui al campo y mi papá tenía en un corral así en un campo afuera muchas ovejas y yo me ¡ay qué lindas las ovejas! y mi papá empezó aquel escarnero aquel este aquel y yo miraba puras pelotas blancas de lana todos eran iguales lindos todos me gustan todos no digo hay de todo hay macho hay hembra de todo y cuando uno está en el cristianismo en la iglesia ¿cómo ve todo uno? santo Dios después con el tiempo hermano usted que es nuevita hermano hermano usted son nuevitos aprendan esto no todos son de Dios y uno va aprendiendo con el tiempo se te acerca hermano a usted se le va a acercar a alguien al lado y te va a empezar a enseñar cosas el problema es que algunos te enseñan el 80% de verdad entonces como te muestran por la Biblia cosas y te dicen cosas y de repente te empiezan a meter un poquito de veneno del que tienen guardado debajo de la lengua un 80% de verdad y un poquito de la otra y te vaya a empezar a dar cuenta y te vaya a acordar de tu pastor que te está diciendo hoy día que no todos son de Dios que hay algunos que te van a querer dar un consejo pero no para bien sino para perjudicarte la Biblia dice que las más ancianas enseñan a las más jóvenes amar a su esposo a criar a sus hijos a ser buenas amas de casa si o no y alguna señora que es lo que le enseñan a las más jóvenes un día una le dijo a una aquí no, le dijo si los sábados en la mañana los que vienen aquí son todos los arrastrados y estamos hablando de la oración estamos hablando de venir a buscar de Dios en la madrugada y dicen ser hermanas de Dios no hermano entonces usted que es nuevita usted que es nuevito a esas cosas oído sordo diga, dígate reprendo Satanás te reprendo diablo mentiroso a Dios hay que buscarlo por la madrugada hay que buscar a Dios cuando dicen amén hermano hay que meterse con Dios hay que venir a buscar a Dios este es el pastor o no este es el pastor hay que venir a doblar rodillas uno de los que no respetó el culto aquí le dijo a un hermano aquí en la iglesia el pastor nos enseñó que teníamos que andar con un que tenemos dos cosas en las manos dijo un bidón con benzina y un extinguidor para apagar el fuego y le dijo me aburrí de tirar con el extinguidor estoy aburrido de tirar extinguidor aquí de fuego que estaba diciendo quería tirar benzina benzina decimos en Chile gasolina con el tiempo usted va viendo frutos en la gente los hermanos bendito sea el nombre del Señor alabado sea el nombre de Dios entonces hay falsos hermanos hay falsos hermanos y los hermanos los creyentes deben conocerlo deben saber usted siempre pídale a Dios discernimiento es un don de Dios es un regalo de Dios yo tengo discernimiento Dios me lo dio hace muchos años Dios me lo dio es un don de Dios el hermano Caleb se reía ayer el pastor dijo que cinco o seis personas quieren ir a la rehabilitación y el pastor dice usted y usted a dos ustedes dos van a ir a la rehabilitación y como dicierne como sabe a quien enviar a quien no enviar a los hermanos que se les pone el ojo para ir a la obra para ir a las misiones yo le digo algo yo escucho a una persona un par de veces hablar y uno ya va discerniendo va entendiendo que es lo que hay en la persona algunos me han engañado algunos me han engañado el discernimiento me ha fallado alabado sea el nombre del Señor que Dios nos dé más discernimiento la Biblia es dura en cuanto a los falsos hermanos la Biblia habla de gente dentro de la iglesia que no es de Dios y los nombra con palabras fuertes escandalizado algunos porque estoy diciendo falsos hermanos ay no diga eso bastón mire lo que dice la Biblia la Biblia lo menciona en muchas oportunidades ¿cómo? testigos falsos Proverbios 14 verso 5 sembradores de cizañas ¿se conocen? sembradores de cizañas Proverbios 6 verso 19 lobos vestidos de ovejas Mateo 7 15 también habla de falsos apóstoles busque solo los que dicen falsos falsos apóstoles 2 Corintios 11 verso 3 la escritura dice mutiladores del cuerpo son divisionistas Filipenses 3 verso 2 y mire Filipenses 3 verso 2 dice perros mordedores obreros fraudulentos 2 Corintios 11 verso 13 habla de creyentes desordenados 2 Corintios 11 3 verso 6 enemigos de la cruz de Cristo Filipenses 3 18 y como dijera el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 2 verso 19 salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero saliera salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros pastor me puede dar algunas pautas de que en que no creen los falsos hermanos para ver si identifico a alguno que esté a mi lado en que no creen los falsos hermanos en la sujeción en el sometimiento en su ordenado una hermana de la congregación a quien respeto mucho me decía estos días atrás pastor me invitaron a una iglesia me invitaron a una iglesia y dijo yo le iba a pedir permiso a usted pero primero sé quién internet quién era porque estaban con tanto amor que me invitaban a las campañas y empecé a mirar dijo por internet y dijo que habían videos donde estaban ellos preparando la campaña y antes de la campaña un desorden pero terrible le habían puesto como era verano una piscina para todos los chicos que jugaran ahí en el mismo altar donde iba a ser la campaña una piscina para que todos se bañaran en la población ahí ante la campaña y después dijo todas desordenadas pentecostales por la orilla pelando papas para vender papas fritas y completas un desorden terrible los falsos hermanos no creen en la sujeción en la obediencia sometimiento en el orden no creen en el orden dentro de la iglesia yo creo amado hermano yo creo en la santidad externa aunque hoy en día hablar de santidad externa parece una locura si un hermano tiene todos los brazos tatuados yo le digo hermano ande tapadito ande con una camisita para que no ande luciendo eso no los falsos hermanos dicen no yo tengo que destaparme para que vean que así me salvó Cristo y que Cristo tiene poder para salvar entonces si se te sacó del trago ponele también para que vean que de allá no no hermano tápese eso es una vergüenza andar todo tatuado más encima los tatuajes que te hacían eran terribles picantes te amo Alejandra era el terrible malo alaba lo que el vive los falsos hermanos no creen en la cobertura usted cree en la cobertura o no yo creo en la cobertura aquí nací aquí me formé aquí me enviaron y aquí muero nunca me he ido del ministerio ahí está el ministerio amo este ministerio el ministerio no me salva el ministerio puede tener errores pero es de Dios amo el ministerio váyase quien quiera irse yo aquí estoy tranquilo alabando a Dios tengo el mismo el mismo obispo de cuando estoy hace años cuando dicen amén hermano alaba lo que el vive Cristo vive los falsos hermanos no creen en nada de estas cosas son desordenados les gusta andar de iglesia en iglesia les encanta la iglesia donde dan oportunidades a cada rato buscan 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 son desordenados como se conoce un hermano porque todavía está espinúo dicen en la cárcel hermano espinúo no le podéis decir nada no lo podéis corregir no les puedes tú hablar algo que cambien no puedes decirle algo porque se enojan se enfurecen hermanas que usted no le puede decir oiga hermanita ya pues alarguese la falda hermanita tape un poco el descote ahí se enojan yo he visto algunos enojados cuando les oye échate una afeitadita sácate el candado cortate la perechivo esa que tenía ahí algunos fui a predicar al sur de chile y había un hermano en la barba con un dibujo en la barba aquí no es que ahora se hacen hasta dibujos en la barba y yo hablé de la santidad externa y le dije al barbón ese oye pégate una porque ese había sido el puente el nexo para que yo vaya él habló con el pastor y me dijo pastor yo te sigo oye afeítate sácate esa cuestión de la cara como andáis así me da vergüenza que yo que digáis que me trajiste tú tú hiciste el nexo me conocí la predica los hermanos nos convertimos a Cristo nos cortamos el pelo los varones está bien que venga un chascón porque nosotros vemos que es nuevo lo recibimos lo abrazamos pero ha pasado el tiempo córtate el pelo y las hermanas que llegaron con el pelo cortado ahora déjelo déjelo natural que crezcan eso es de Dios hoy se me fue el pasaje del pelo primera corintios 1114 para la mujer para la mujer es honra dejar crecer su cabello para el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello de la cara y donde quiera corteselo hay unos hermanos tan buenos yo diría le dije a mi esposo hoy día cierto este hermano lo podía poner a predicar o a coordinar pero no saca los bigotes no saca la barba no, no puedo tiene que convertirse alaba lo que él vive ahora todos mirando cuál tiene barba cuál tiene bigote no, yo si usted camina conmigo usted que me está viendo usted que dice que no está al lado del pastor y quiero que el pastor algún día me ponga a predicar me ponga a coordinar afeísta de primero ¿cuánto vale una pesto barba oye? ¿ah? ¿hay de lucas? una, una los falsos hermanos no creen en nada de esto Davidcito tremendo es una feita ahí también hoy día lindo anda oh, gloria al señor otro le dije córtate el pelo y llegó pelado se la cortó al cero le dije hermano te fuiste al chancho tenías que dejar una peinadita ahí algo no, digo que me fui cortando y me quedo más o menos y vi un toy hoy día llegó así no hermano te pasaste alaba lo que él vive no, nos vamos arreglando nos vamos cambiando con el tiempo si la santidad es por dentro Dios se mete por dentro Dios saca los sapos las culebras las lagartijas de adentro Dios saca todo por dentro pero de ahí también empieza a cambiar tu manera de vestir por fuera ¿cuántos dicen amén en esta hora? Dios te saca los aretes de esclavitud Dios te saca cadena Dios te saca toda la mugre que te puso el diablo allá afuera una hermana dijo aquí me gusta el que le pastó como predica y todo pero yo no voy a vivir la santidad externa dijo tengo que irme ¿qué se puede hacer? nosotros tenemos que ser humildes para recibir si no estamos fregados los falsos hermanos no creen en dar frutos búscame san juan 15 o no donde nos habla de de los frutos de yo soy la vid verdadera vosotros mi padre es el labrador san juan 15 o no ayúdenme ahí está yo soy la vid verdadera mi padre es el labrador vosotros sois los pámpanos ¿sabe cuál es el pámpano hermana Georgina? mire está la parra el tronco viene aquí ¿cierto? y ahora ahora en este tiempo está toda podada ¿cierto? las podan quedan los puros troncos ¿cierto? y después nace una varita verde pámpano y ahí cuelgan los racimos de uva vosotros sois los pámpanos nosotros somos esas varitas verdes nos enredamos por allá agarrándonos para llevar frutos todo pámpano que en mí no lleve frutos lo cortaré y el que lleve frutos lo limpiaré para que lleve más frutos santidad progresiva con el tiempo Dios te va enseñando Dios te va limpiando con el tiempo te va capacitando la idea es que lleven más frutos más frutos más frutos los falsos hermanos no creen en los frutos no creen en los frutos no, si yo soy salvo y ahí me quedo yo ya voy para el cielo nosotros no creemos que las hermanas cristianas se tiñan el pelo nadie puede hacer un cabello blanco negro dijo el señor yo tampoco creo en los tacos nadie puede añadirle aquí estatura a su porte dijo el señor bendito bendito ¿alguna hermana no puede ni caminar con los tacos? bendito ciertos bendito ¡Sáquese esa cuestión, póngase una chala, chancleta, pónete algo! ¡Anda normal, anda bien! ¡Los falsos hermanos no creen en nada de esto! ¡Se va a acercar una falsa hermana a la nuevita, a la que está poniendo empeño, a la que quiere cambiar! Y como la ven que está con amor, llorando, buscando de Dios, se está sacando todas las pinturas. ¡Viene la falsa! Y le dicen, no, si el pastor exagera. Está exagerando. Dios te ama así como está. Quédese ahí, Dios, Dios con el tiempo a la luz. ¿Y por qué a las mujeres que vienen de la vida fácil allá afuera, por qué cuando llegan a Cristo, el Espíritu Santo empieza a hacer una obra tan rápida en ellas y lo primero que le enseña es a cubrirse, a sacarse todas las mugres que traían pegadas de allá afuera. ¿Sí o no, hermano? Le enseña a cambiar de vida, a cambiar la vestidura. Le enseña a hablar. ¡Oye, bendito sea Dios! Tenís que despertarme del sueño en el que vivís. ¡Oye, bendito sea Dios! No creen los falsos hermanos, no creen que un creyente debe dar frutos. Pírennos piedras nomás que alabamos a Dios. ¡Más fuerte alabamos a Dios! ¡Cuántos alaban a Dios! Alabado sea el nombre del sello. El diablo está tirando piedras, hermano, en el techo. Oiga, los hermanos salen a mirar a ver si van a pillar a ahí, seguro que van a pillar a ahí. Eso es lo mismo que cuando usted está a las tres de la mañana en la casa, en la población, y está en una fiesta, para allá le dirán un camotazo quizás. ¿De dónde lo tiramos? ¡Aleluya! Yo también, cuando está en el mundo tirado, camotazo. ¡Aleluya! ¡Aleluya lo que él vive! ¡Aleluya! ¡Aleluya la santidad externa, tú sigue creyendo en la palabra, sigue creyendo en la verdad, sigue creyendo en el arrebatamiento, aunque te digan que Cristo no viene! ¡Aleluya la santidad externa 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 Pensé que nadie iba a decir amén Yo aprendí a diezmar cuando yo me convertí Porque cuando uno se convierte Se convierte con el bolsillo también Pero ahora hay falsos hermanos Que te niegan los diezmos, las primicias, todo Y te dicen no diezme Se van a enriquecer con tu dinero Claro, si hay así tanto dinero Capaz que con el diezmo tuyo se hagan millonarios No hermanos, si el diablo lo que quiere es privarte a ti de la bendición Pero la bendición es para el que diezma vos No, a mí me han venido con cuantas cosas Hasta pastores me han venido a hablar en contra de los diezmos Y yo le digo reprendo al diablo, yo diezmo Porque yo creo en la palabra, bendito sea Dios Y la palabra me habla de una bendición Cuando yo reconozco a Dios en mis ingresos Cuanto dicen amén hermanos Y yo todos los meses contabilizo mis ingresos Y vengo con mi diezmo Aquí está mi obispo, ahí está lo que Dios dice Hay que seguir adelante a pesar de los falsos hermanos Yo sigo diezmando a pesar de los falsos hermanos que dicen que no hay que hacer Ore ayune, busque de Dios A pesar de los falsos hermanos que dicen que ya Cristo ayunó por ti Que ya no hay que ayunar porque Cristo ya ayunó por ti Señor reprenda a Satanás Cuide su salvación con temor y temblor A pesar de los falsos hermanos que te dicen que eres salvo siempre salvo ¿Cuántos dicen amén? Espere con ansia el arrebatamiento de Cristo A pesar de los falsos que hoy día dicen que Cristo no viene Apártate del mundo A pesar de los falsos hermanos que dicen que eso no tiene nada de malo Me encontré con un director de una radio una vez Y dijo, oh lo quería conocer, lo saludamos Y dijo, me encanta, dijo como usted predica A pesar de que usted es un poco extremista en algunas cosas Y yo dije, ¿en qué cosa? Inmediatamente Y dijo, no, eso que usted dijo en su predica que no hay que ser amigo del mundo No lo dije yo, eso lo dice la Biblia No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Porque el que ama al mundo ¿Cómo dice la Escritura? Porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios Santiago 4.4, mezclé dos versículos, perdón Almas adulteras, dice ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y cualquiera de ustedes que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios Y él dijo Que cuando la Biblia habla del mundo, habla del cosmos Y empezó a explicar otra cuestión Nosotros sabemos clarito lo que la Biblia se refiere Nos convertimos a Cristo y hay una separación Ya no podíamos andar en fiestas mundanas Ya no podíamos andar riéndonos con los chistes mundanos A pesar que hay algunos hermanos que dicen No tiene nada de malo divertirse un poco Riéndonos nomás con chistes mundanos Vienen fiestas En fechas especiales Y hay hermanos que se empiezan a involucrar demasiado Que se empiezan a involucrar demasiado Con la familia, con los vecinos En el condominio donde vive No Nosotros ya somos nuevas criaturas Dios nos cambió, sacó de ahí ¿Qué tiene que hacer la luz con las tinieblas? ¿Cuántos dicen amén hermanos? Dele palmas de alabanza al Señor Estoy terminando, vamos a orar Pablo dice que ni por un instante se sometieron a los falsos hermanos Nosotros tampoco Y la escritura dice que nos debemos juntarnos con los divisionistas No podemos nosotros estar de acuerdo con alguien hermano Que hace daño en la obra No podemos mezclarnos con gente que anda atornillando al revés ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar al Señor Satanás hace crecer la cizaña juntamente con el trigo La mete entre medio Alabado sea el nombre del Señor para siempre Tenga cuidado con la cizaña Usted es trigo de Dios Vamos a orar, si usted quiere venir al altar Véngase Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra Padre en el nombre de Jesucristo Vamos delante de tu divina presencia amado Dios Hemos oído tu palabra Dios mío Nos hemos gozado en tu palabra Tú has hablado a nuestras vidas Señor Nos has corregido Nos has instruido en verdad Señor en el nombre de Jesucristo Limpia nuestras vidas Dios mío Padre Celestial Hemos hablado De falsos hermanos Dios mío Cuántas veces nosotros Señor Padre amado Estando al lado de un falso hermano Hemos sido cobarde No le hemos dicho nada Ayúdanos a ser valientes Defensores de tu obra Defensores de las cosas sagradas Señor bendiga a cada uno de los presentes De los que ha venido al altar De los que está en casa Dios mío Humillado ante ti Porque han escuchado esta palabra Ayúdanos Dios mío Danos valentía Danos fuerza Ayúdanos Dios mío Para poder avanzar Poder seguir Poder seguir llamando tu palabra Dios mío Todos los hermanos Que han oído esta palabra Y están en medio de iglesias Desordenadas Iglesia Dios mío Padre Celestial Donde no se predique tu palabra Dios mío Donde no aman La santidad Donde no aman la palabra Donde no aman la sana doctrina Ayúdales para escapar Para salir Te pedimos Cordero de Dios Que tú tengas misericordia Y que tú por amor de tu nombre Padre Bendigas nuestras vidas Bendice mis hermanos Mis hermanas Que esta palabra Dios mío Nos ayude a avanzar A seguir Llevando este Evangelio Santo Dios mío A donde tú quieres que lo llevemos Ayúdanos a seguir creyendo En los puntos de predicación A pesar de los falsos hermanos Que dicen que eso Dios mío No da frutos A pesar de todos aquellos Que hablan en contra De la predicación callejera En las plazas En los parques En las calles Ayúdanos Dios mío A seguir llevando tu palabra Por todos esos lugares Bendice a cada uno De los presentes Dios mío Llénanos con tu Espíritu Santo Y levántanos de esta oración En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias Señor Todas las glorias del Señor Amén Gloria a Dios Vamos, vamos Démosle la gloria al Señor Gloria a Dios 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 Para siempre Amén 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 Amén